Bienvenidos a Edmo's Land, estamos de regreso con juegos nuevos y el día con este Pokémon Unreal. Les vamos a platicar el por qué dejamos el juego y el por qué regresamos ahora. Ya van 3 años que abandonamos el proyecto ya que tuvimos varias complicaciones, se dañaron los archivos y tuvimos que empezar desde cero. Lamentablemente ya teníamos un avance importante con el sistema de batalla, contábamos con mapas y ya con jugabilidad. El día de hoy comenzamos desde cero, pero ya con las ideas, ya con la programación y contaremos con un nuevo sistema de batalla, nueva jugabilidad, mejor en los personajes. Y recuerden que tendremos varias dinámicas para ganar un personaje en el juego. Entonces esto estará muy padre, será la misma interacción que tenemos. Contaremos con en vivos, estaremos subiendo nueva información y se vienen excelentes noticias. Como pueden ver en el nuevo video podemos ver a Serena y Ash, un mapa, diseño y colores mejorados. Por lo que la parte gráfica ha mejorado significativamente. Esperamos poder trabajar rápido para tener un avance constante y tener rápidamente lo que habíamos llegado, que de por sí ya era bastante y era muy bien logrado. Para eso también necesitamos crecer, por lo cual nos ayuden mucho sus likes, compartir y suscribirse. Ya que entre más gente lleguemos es más fácil que crezcamos. Y entonces eso ya dependiré de ustedes, ojalá que se pueda. Y bueno, entonces vamos a seguir trabajando para que llegue el juego que tanto habían estado esperando desde hace años. Entonces no olviden suscribirse y darle like. Ahora vamos a hablar de los nuevos juegos. Ahora vamos a hablar de un juego nuevo, un juego que estamos desarrollando. Su nombre es Marvel Unreal Universe. Con pocos avances en jugabilidad, pero muchos visuales, Marvel Unreal Universe contará con todo el MCU y con todas historias propias que llegarán a salvar el universo. Tendremos desde el Capitán América hasta Doctor Strange, todos jugables. Entonces igual, semana a semana iremos publicando noticias nuevas, cómo van y si podemos, tal vez algunos demos y algunos modos probablemente en línea. Entonces sigan el canal, igual si les gusta Marvel, pasamos al siguiente juego. Marvel TSG es un juego de cartas basado en superiores de Marvel, en donde tendremos varias barajas principales y ustedes podrán combinarlas a su gusto. El juego se basa en defender el universo con tus héroes y destruyendo el de rival con buenas estrategias. Ya contamos con una versión jugable en línea, la cual es manual y tenemos dos barajas, la del Capitán América y la de Iron Man. Si este video cuenta con su apoyo, sacaremos la primera beta en la cual se podrá jugar en línea. Ahora hablaremos de nuestro proyecto más ambicioso, ya que es realizado, dirigido, escrito, animado y creado por nosotros. Es una serie original de Edmonds. La serie tratará de un superhéroe mexicano, donde su trabajo será salvar gran parte de México y Latinoamérica. En la pantalla ahora mismo tenemos a dos de los personajes principales. El guión ya está listo, por lo cual solo falta el de desarrollo y animación. Poco a poco les estaremos dando más detalles, por lo cual les recomendamos seguir el canal. Ya que también si quieren tener un personaje con un nombre en la serie o parecidos a ustedes, se podrá desde las mismas dinámicas. Esperamos avanzar rápido en todos nuestros proyectos, y aparte esperamos que en esta etapa difícil todos ustedes estén bien y les deseamos lo mejor. Nos despedimos. Por favor suscríbanse, denle like, compartan, apóyennos mucho. Y esto es Edmosland. Adiós. Adiós. Adiós.